Sale desde el fondo, Carcelén, había tocado para el brasileño, Leonay, Leonay Sousa, ya despliega Quiñones, centro que venía para Iquitu, Arismendi estaba sacando a medias, ahora el que va es Barcelona, veremos de qué se trata con Castillo, insiste Castillo, al desborde Castillo, Ciejas en la marca, centro que va, ahí está, ¡palo! Gol de Mastriani, ¡Gol! Gol de Barcelona, de Mastriani, el pescador de la ilusión redonda y blanca que le quedó por delante después del cabezazo en el caño, Mastriani la mandó al fondo, madrugando para Barcelona y en la noche de Montevideo, el equipo de Guayaquil 1, Montevideo City Torque nada. De área a área, por la polémica en el área anterior, en el área de Barcelona, allí vemos el centro de Bayron Castillo, el cabezazo del Iquitu Díaz, pega en el poste y en el rebote aparece el número 9, Gonzalo Mastriani, para romperle el arco allí a Tina Glini, nada que hacer para el arquero, muy indefenso por cierto, porque fíjense que la defensa queda mirando la pelota al rebote, esa quietud fue ganancia para el número 9, que en la primera que tuvo Barcelona en el estadio Centenario, ya le da la ventaja al conjunto amarillo. Estuvo dedicado a tapar, por ejemplo, a las subidas de este señor, Peña, Herrero que tiene que desandar el camino, lo va regando, Quiñones para hacerlo retroceder y no avanzar, Arizmendi ante la presión de Mastriani, ha dejado para Tina Glini, ya juega con el pie obligadamente el arguero, Orihuela, adelantamiento de Orihuela, que jugó el primer tiempo por derecha como central, y el segundo lo está jugando decididamente por izquierda en esa inversión de roles con Arizmendi. Centro de Peña, le quedó arriba a Ceballos, Álvarez, gol, 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 de Montevideo City Torque, la pelota de Álvarez cruzada, alguien me parece que la terminó tocando en el camino, en el medio, después de ese zurdazo tremendo de Álvarez, señores, uno igual es el partido, un poco de eso se veía venir. Bueno, allá apareció Ceballos finalmente para tocar la pelota, el que muy poco había intervenido en el juego, el centro atacante, termina rozando después de ese intento de José Álvarez. ¿Qué veníamos marcando? A ustedes, amigos y amigas que están del otro lado, tiene que el City Torque tratar de meter la pelota dentro del área y tratar de encontrar ahora a uno de los dos tanques que tiene por adentro. Bueno, eso es lo que hizo el conjunto uruguayo y termina consiguiendo el gol del empate. Castigo, tirón de orejas para un Barcelona que lo vio demasiado fácil el partido, priorizando el orden defensivo y arriesgando poco. Cuando aquí Agustín Peña se gana la tarjeta amarilla, el primero en el equipo visitante, Carcelén había visto la amarilla, Carcelén ya no está en cancha, ¿no? en el equipo ecuatoriano. Pero arranca otro partido, arranca otro momento de la serie, querido Germán Sosa. Cómo se gritó, ¿eh? Peña, con el técnico cuello, el abrazo que se pegaron, en la imagen se pudo notar. El rocecito en Ceballos, igual uno tiene la sensación de que o entraba o se iba por poco la pelota de Álvarez, ¿no? Directa y al segundo caño.